¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahí va! ¡Cámara criogénica! ¡Cadáver! ¡Es un viejo, ¿no? ¡Refrigerador! Un plano útil para Normandía El plano del refrigerador ¿Dónde está eso? Consigue el plano del sistema de refrigeración ¿Esto qué es? Baterías Las baterías son muy buenas, tío Voy a tirar una de estas Y voy a tirar un imán Porque las baterías son compuestos Y los compuestos me parecen de mucho valor, ¿eh? Esto es resina Uh, resina también tiene mucho valor aquí, ¿eh? Plástico, otro metal Porque ya que no puedo recolectar cosas Tendré que apañármelas con lo que me van dejando, ¿sabes? Mira todo lo que destruyo Comida ¡Ahí va! Mira este Un reventado El hielo lo bloquea todo 70 metros Ah, uh Válvula Examina los refrigeradores Evidencia Prueba ¿Una chancleta, loco? ¿Una chola? Prueba física número No sé cuánto Ha restado por... Uf, me duele un poco la cabeza, chicos Leedlo a vosotros Metal refinado, tío Metal refinado, gente Metal refinado Voy a tirar una bombilla Y voy a tirar Un poco de esto Es que hay demasiados objetivos, ¿no? ¿Qué es eso? Ah Por ahí no puedo ir No hay como demasiados objetivos Ahora mismo me estoy agobiando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? Me ha matado el hielo No me he dado ni cuenta Es que... Es que, tío Más allá del indicador No hay algo en pantalla Que te indique el daño, ¿no? No se pone roja la pantalla No sabía que me estaba haciendo daño Pensé que me estaba chocando Con algo No, voy a cargar Voy a cargar, voy a cargar Vale, aquí Aquí sí ¿Dónde estaba yo? Aquí Oye, pero estos botones de aquí Ah, que no puedo volver Ah, sí, sí puedo Pero ¿y esos botones de allí? Pff, me va a ingresar Recoger las cosas, ¿eh? Muy interesante El diseño de estos refrigeradores No es tan simple Si tuviera más información Puedo hacer una bluja para Normandie Este boulder puede ser llamado En tu honor Solo mirá todo lo que se destruye Vamos a probar, a ver Chip de navegación Vi algo similar en los diagramas De los sistemas de navegación De naves espaciales Que había en el garaje del abuelo También había una antena Diciendo tipos de tableros de circuitos Pero sin trozos de un cadáver Incrustados entre los condensadores Bueno, en realidad No creo que sea necesario Para navegar Pesas electrónicas No tiene cabeza ¿Qué te ha pasado, crack? Películas nuevas ¿Estos no son los de Juego de Tronos? Una revista popular con noticias Sobre películas de televisión Podría ser más popular Si hubiera más de tres canales De televisión en la galaxia Aunque en este caso Habría muchos genios Trepándose a congeladores Estoy mirando también Por si me dejo cosas, ¿sabes? Mira el refrigerador Vale ¿Esto está listo ya? ¿Esto está? ¿A cuánto? A doscientos y pico metros, ¿no? Por ahí no puedo pasar, entonces Esto no lo puedo cerrar Válvula Examinó los refrigeradores Desde aquí podré llegar Abajo del domo Date la evidencia Cosas flotando Metal Comida Vale, ¿esto qué es? Ah, es verdad Mira el refrigerador A ver qué faltaba Y ahora qué Parece que he descubierto El concepto general De integrar sistemas de control de térmica Incluso no tengo Un chip de ingeniería Instalado en mí Lo que queda es Estudiar el sistema de control de caldo Y saber dónde Para obtener el fluido Luego podemos Asimble un sistema de caldo Para Normandie Simple como pie Vale, ¿pero qué hay que hacer, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Encuentra control del sistema De refrigeración Vale Me hago daño ¿Dónde encuentro eso? Cinco mil Cuatro mil Doscientos ¿Cómo llego allí? Guardar ¿Y si voy a toda pastilla? No puedes pasar No puedes pasar No te deja pasar Si voy todo recto No te deja Cargar partida guardada Automáticamente Volver al menú Cargar Confirm Es que no sé Qué toca hacer ahora, tío Si tuviera un mapa Ey, mira Se ve un poco aquí El Cómo se mueve por el aire Espero que nos moleste Crea e instala Un sistema de filtrado Encuentra el controlador Del sistema de refrigeración Es que Interrogante Allí también Misión Es que no sé Cómo llegar a esas zonas, tío A ver estos dos A ver si puedo alcanzar Alguna zona nueva O tengo que ir a la base Y crear el navegante ese Por aquí no puedo pasar Aquí no puedo entrar Aquí tampoco Ah, esto es lo de instalar Las piezas El navegante Y lo otro, ¿no? El navegante Y el sistema de filtrado Que está Esto Bueno, entonces ¿Tengo que hacerlo aquí? Equipamiento Objetos Unidad de refrigeración Navegante Chip de navegación Pero Fluido de trabajo Por cuatro Gel no conductor Y generador ¿Qué es el fluido de trabajo? Fluido de trabajo Fluido de trabajo Se encuentra en refrigeradores Se necesita para Unidad de refrigeración Se obtiene mediante taladro ¿Y lo otro qué era? Gel no conductor Y un generador Joder, chaval Me falta un cable Vale, cable Vale Vale, lo tengo Y lo otro que me pedía era El gel ese, ¿no? Vale Vamos a guardar todo Y vamos cogiendo poco a poco Que complicated Navegante Pero es que chip de navegación Por cuatro Y solo tengo Dos, creo Vale Fluido de trabajo Tendré que volver, ¿no? Gel no conductor Y generador ¿Cómo consigo todo eso, tío? Vale Tengo que volver ahí dentro O sea, bueno No es blaster ¿Y dónde consigo? ¿Dónde consigo el gel El gel no conductor, tío? Porque aquí no hay Hostia Voy a tener que irme Para atrás A otra zona ¿No? Para allá no puedo ir Vale Claro, para allá no puedo ir Normal Un imán Ah, mira Aquí hay uno Esto era con gel magnética Vale ¿Hay otro? Pues sí Si saliera otro Tío estaría de puta madre Si hubiese otro Cables Licoplasmas Agua Comida Esto, lo otro Pim pam Pim pum ¿Dónde están los refrigeradores Esos, tío? Mira Piezas electrónicas No lo quiero Uh, medikit Baterías Esto ya lo tengo La resina me la llevo Ahora voy para allá Aquí no hay nada más A ver si hay algo aquí Goma Metal refinado No sé Al final me dejé un montón de cosas Aquí no hay nada No hay por aquí Alguna cápsula Es el no conductor Coño Metal Plástico Módulo antigravitatorio Oh, bueno Ehi Thank you Vale El no conductor Me pedía dos, ¿no? ¿No? ¿Algo más por aquí? Se comió un hámster ¿Quién se comió un hámster? Alguien se comió un hámster Yo no O te hace agua Vale, vámonos Tengo el gel no conductor ya Me falta lo otro, ¿eh? Lo del refrigerante ese Hostia, 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 hostia Voy a otra pastilla Cuidado Eso es comida, todo Pero, ¿dónde están los refrigeradores esos? ¿Qué cojoño? ¿Y ahora porque sí? ¿Y antes no? ¿Ahora porque sí y antes no? Vale, vamos a terminar de explorar aquí ¿A este qué le pasó? Vale, a ver si me estoy dejando cositas Metal Metal Por aquí flotando hay algo Vale No sé por qué ahora sí Y antes no Pero vale Que mosaico ¿De qué está hablando, tío? ¿De qué está hablando? No me recomiendo Defrostar y drink Un momento Vale Aquí hay una válvula No hay que hacer nada con ella Ah, este mosaico ¿Puedo extraer algo de aquí? No Hostia Lo he partido por la mitad, chaval Sí que doler Sí Esto es titanio ¿Por ahí arriba qué hay, tío? ¿Esto qué es? Alcali Vale, eso es Alcali Y ya Por aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? O por aquí vine Ah, por aquí vine No, por aquí no vine ¿Esto es nuevo? Núcleo energético de Breath Itch ¿Dónde está? El jefe de la agencia funeraria Breath Itch Insistió mucho sobre su interés De participar en el desarrollo De la industria espacial Pero los que estaban al mando Siempre lo rechazaron Esa tecnología se desarrolló Al mismo tiempo que el gobierno Lanzó su nueva generación De motores espaciales Situación que eclipsó El proyecto de Breath Itch No se sabe cuál fue El destino de esta tecnología Creo que el núcleo este Me lo pedía el... La nave, creo, ¿eh? El vehículo ese Que creas ¿Hay algo más por aquí? Vale, el antigravitatorio Este Yo me lo llevo Porque seguro Que me lo pide más adelante Seguro Para algo Aquí hay metal Eso ya lo cogí Vale Que cambios de gravedad Tan bruscos, ¿no? Resina Pégale 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 con chatarrero, coño Tengo que registrar los cadáveres Ay, 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 ay Me he picado algo Analizador de solo, ¿no? No Ah, pero puedo entrar directamente No hace falta analizarlo Se detectaron sólidos No veo, tío Ah, mira ¿Qué pasa, crack? El pase Nombre, Víctor Apellido Plotub Plotub No Plotvigin No sé El pase electrónico de un tal Víctor Plotvigin O como sea Estoy seguro de que es Víctor Genadevich Ahora entiendo Porque su resto me pareció tan conocido A mí no visitaba al abuelo Por algún asunto Pobre tipo Vale, vámonos Eh, no consigo salir de la bola esta, tío Ahora Vale Agüita Que sí, que me voy a volver un tipo importante Metal refinado me lo va a llevar El módulo gravitacional también Mira, el abuelo Una foto vieja del abuelo con su amigo Ricky Mientras los adultos vivían como peces El nieto Ricky y yo nos divertíamos bastante Lástima que ambos desaparecieron Tengo para... ¿Qué es esto? Cuando era niño me encantaba esculpir Ah, me suena la polla, tío Vale, puedo entrar ahí Joder, que grande es todo Tío, pero es que no tengo espacio ya para tantas cosas, eh Cable, tela Este tío cagando Otro váter aquí Boma Entradas Son boletos para el planetario más grande de la galaxia Yo era muy joven, no sé qué Damasco Era un damasco hasta que lo comí Estaba muy sabroso Sin embargo, el abuelo me dio una buena reprimenda por eso Y lo cubrió con resina epoxídica Para que no se pudriera Extraer filtro Herramienta de reparación Durabilidad 3 Me va a pedir librarme de algo seguro, eh Filtro Una cápsula de filtrado multicapa de primera clase Fabricada para naves espaciales pequeñas Me imagino cómo funciona Pero no sé cómo construir una Estos filtros fueron creados por departamentos enteros de científicos Y es lo que solo hayan contado con cintesladora Mira fotos Una foto del Energon Con Los motores mejorados para transportadores modernos que desarrolló mi abuelo Una buena algada en aquel entonces Duele de suelo recordarla Qué lástima que la cámara tomó una sola foto En verdad tiene muchos detalles este juego, eh Tiene muchísimos detalles este juego Yo porque estoy intentando ya rushear, eh Porque estoy ya un poco No te voy a engañar Estoy un poco agotado del juego, eh Creo que el controlador debe estar aquí en algún lugar Más cables No, no, ¿esto qué es? Esto es aluminio Uf, aluminio me vendría bien yo creo, eh Voy a tirar esto y voy a tirar Muy a mi peso Bueno, voy a tirar una resina Metal Dispositivo Dispositivo Metal Plástico Vale Un chatarrero, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí Pum, 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 pum A reventarlo todo Dios, qué grande esta zona Quita la parte interna del controlador Vale Estará bien que si dejaras pulsado el clic derecho O sea, dejarlo fijo ¿Sabes? Y bueno, y que el chatarrero infinito hiciese más daño, coño Te tiras aquí media hora pegando Vale, ya está Encuentra el fluido de trabajo Toca la placa de circuito Toca la placa de circuito ¿Cómo? Mucha inmoralidad Vale, ¿por dónde es? A ver, eh Encuentra el fluido de trabajo Fluido de trabajo Suena bastante asqueroso, eh Ahí va, ¿cómo he llegado aquí? Ah, vale Lo voy a sacar de los cadáveres Verás que lo voy a sacar de los cadáveres Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, menos mal que el taladro está a tope, eh Va a tirar metal, eh Que asco Me faltan cuatro, ¿no? Bueno, necesito cuatro A ver Este no ¿Alguno por aquí? Vale Espacio insuficiente Oh, mira el hueco que le hace Qué asco Ah, da igual Cuatro, ya está Crea una unidad de refrigeración Ok Joder Vaya, vaya Zona, ¿no? Vaya misión El fluido de trabajo Qué puto asco, tío Lo tenemos todo, ya Tenemos el El gel Este El no gel, este, ¿cómo se llame? El fluido de trabajo Bueno, lo tengo todo, ya Menos mal que no había que salir de las De Que no había que salir al exterior, ¿sabes? Que todo se podía hacer aquí Menos mal que todo se podía hacer aquí, tío Vale, voy a hacer una cosa Y es Objetos Otra maleta Necesito otra maleta Voy a ponerla aquí al lado Ay, por Dios Sí mismo, me suena la polla Eh El pase El medkit me llevo uno Me estoy quedando sin agua, ¿eh? Vale, así Ok Ah, vale Ya tengo espacio Ya tengo agua Eh Pa, 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 pa Ok A ver ¿Qué era? ¿Un generador? Generador lo tengo aquí Cuatro fluidos Y gel no conductor Un, dos, tres, cuatro Y el gel Vale Estaría, ¿no? Lo tenemos, tío Lo tenemos, tío Bueno, navegante Ah, coño No Mejor el transbordador Me importa el coincidente Pues estaría, ¿no? Crea e instala un sistema filtrado Vale, navegante O sea, hemos terminado esta zona ya, ¿no? Seis metros Ah, vale Sí, hemos terminado esta zona, supongo Cuatro mil Tres mil Ahí hay una Cinco mil Cuatro mil De ahí vinimos Ok Vamos ante cuatro mil Si no nos pilla Los bichos esos malos Mira, sistema de normandía Ya está uno Qué guapo, ¿no? Examina el módulo desconocido Encuentro hogar muy peligroso por accidente No vuelves hacia él Genial, vamos Venga, vamos para allá También noto que visitas todos los lugares Que te pido que no visites Tengo razón No te pones en riesgo al ser tan terco Me encanta cuando hombre escuche y piensa No vengas Eso es para reparar, ¿no? ¿Cómo? ¿Y eso? Ah, un teleport Esto es de reparación Pero aquí estamos bien Eso es un teleport, ¿no? Ha dicho que es un teletransportador Que si vas rápido, no sé qué Vale, vamos para allá Cuidado con las torretas Cuidado con las torretas Cuidado con las torretas Parece que es uno de los módulos de Política Militario Espacial Sus títulos fueron equipados con los mejores sistemas de defensa Si no podemos encontrar un teletransportador Podríamos al menos tratar de retirar algunas de sus plazas armadas Y cerrar los huesos en Normand ¿Estás tirando? Síguela tirando, sí ¿Dónde hay más? Está apuntando algo Ah, vale, aquí va ¡Boom! Fua, qué bueno soy, tío Vale, ¿cómo entro? Supongo que aquí, ¿no? ¿No? Acoplamiento Vale Zona nueva, chicos Tengo todo esto despejado Hay mil cosas aquí Metales Me sube la polla Traje militar Más botellitas de agua Botellitas de agua Ah, un imán Aquí tampoco hallaremos supervivientes Pues menos mal ¿Qué quiere que te diga? Plástico, plástico Hey, una puerta ¡Pum! Todo por culo la puerta Vale, aquí ya puedo moverme Paquete salado ¿Qué mutante? ¿Qué dice de un mutante? Eh, un momento Vamos a ponernos entonces Esto aquí Porque si hay que pelear Ticoplasmas Escanear Regida de ventilación Espera Instala la antigravedad Se necesita antigravedad Cables Metal refinado ¿Cómo instala la... Crea, instala... Vale, ya está Pues ya está Fin del camino Antigravedad Pues nada Fin del camino Ahora tengo que ir a la ESA Y crear con las módulos antigravitatorios ¿No? Seguro que sí Vamos a ver Esto es otra nave, ¿no? Espérate Voy a coger este metal Que no me cuesta nada A ver Equipamiento Objetos Antigravedad Módulo gravitatorio Inductor Compensador Y batería Vale, pues ya lo hacemos Para el próximo episodio Esto está bastante guapo Lo que voy a hacer es dejar Toda la mierda que he cogido Ahí está Dios, cuánta agua Es que me dan agua Para regar un jardín Me dan agua aquí Para regalarla Impresionante Espero que se haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Dios, todavía queda juego Es que aún tenemos que hacer El sistema de filtrado Y el navegante Qué locura Nos vemos, chaitos ¡Gracias!